Esta canción tiene como tema mujer poema Dedicada para ti mi madre querida a su merced De parte de tu hijo quien te quiere Porque las palabras no son suficientes para decir Lo que en mi corazón hay para ti, te quiero Madre como tu ninguna Eres la melodía que nace en mi corazón Madre como tu ninguna La que cada día de vivir me da razón Eres la mujer por la cual yo vivo Eres parte de mi ser y de mi sentido Para mi eres grandiosa, mujer maravillosa De la flor de mi jardín, tu eres la más hermosa Cariñosa, tierna y amorosa De las mujeres de este mundo, tu eres la más preciosa Como quisiera decirte tantas cosas Pero me faltan las palabras, mujer hermosa Me falta tu sonrisa de cada mañana Acroparme en tiempo de frío, en la madrugada El susurro de un te amo al irme a la cama Tu despecto, tus manías que siempre me encantaban Los gestos que hacían que yo te adorara Y los sueños por el cual decía que te levantabas Mujer grandiosa, evaluarte incomparable Eres tierna, luchadora, para mi eres admirable Los tiempos de tristeza que a mi me agobiaban Tu llorabas a mi lado, también de esto te encargabas Dios obviamente me desvíe de este tema Si Dios fuera mujer, el también sería un poema Eres tan grandiosa que puedes sostener Dos corazones dentro de tu mismo ser Eres melodía en tiempo que fluye en penas Dilatada como espectro que anuncia la primavera Madre, como tú ninguna Eres la melodía que nace en mi corazón Madre, como tú ninguna La que cada día de vivir me da razón Soportaste mi grito, travesura de niñez Cuando nadie comprendía, solo tú podía entender Mis anhelos y mi desesperación Madre mía, hoy te canto, eres tú mi inspiración Tú buscabas la manera de mi grito apaciguar Aquella media de lana para poderme abrigar Tu pisada, teno, es que nadie hacía mal Eres tú mi melodía en tu suave caminar Te agradezco y te amo, solo a ti madre querida Más que todo, más que nada, que he conocido en la vida Con tus pechos tiernos y dulces como la miel Hoy te apodo heroína además de ser mujer Si volviera a nacer elegiría ser lo mismo De que tú seas mi madre y yo ser tu mismo hijo Es la tierna idea de decirte que te admiro Y de cuánto te agradezco que haya estado conmigo Te separaste de mi lado porque así lo quiso Dios Para mí fue muy difícil yo quedarme sin tu amor Te llamaba, te buscaba, nadie me contestaba Solo lágrimas calientes que por mi rostro bajaban Este poema es para ti madre querida Mi luz, como tu nombre Su merced Ojalá que Dios me permita Vivir muchos años a tu lado Para que cuando llegue el momento de cuidarte Sepa que estaré contigo Te amo madre mía Tu hijo que te quiere Aroni Su merced Desde MG Studio NG En el acompañamiento musical Cap Family Inc Nathan Chacho 4 Jack Carlos Peña Henry La Eminencia El Jesus Estas son la gente bacana de verdad Check it out Yo El mismo esclava Ja, ja, ja Con sentimientos Ya Madre Como tu ninguna Eres la melodía Que nace en mi corazón Madre Como tu ninguna La que cada día de vivir me Me da razón Madre mía Me dejaste Y solo Dios sabe Cuanto te extraño Solo Dios puede saber El vacío que siento Pero sé Que en este momento Estás con el Señor Y que algún día Nos vamos a ver Te extraño Madre mía Gracias por todo lo que fuiste Gracias por Haber sido La mejor madre del mundo Te amo Y te amaré siempre Te amo Madre mía Y te extraño Descanse en paz D D Y te amaré siempre